Y esta va, para todas mis comadres, ave maría Por ahí viene bailando mi guapra, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guapra, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guapra, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guapra, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa Baila, baila, lojita, baila más Baila, baila, lojita, baila más Baila, baila, lojita, baila más Cosechando el anaco por aquí y por allá Cosechando el anaco por aquí y por allá Baila, baila, lojita, baila más Baila, baila, lojita, baila más Cosechando el anaco por aquí y por allá Cosechando el anaco por aquí y por allá Baila, baila, lojita, baila más Aprovecha que en esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que en esta no hay otra más Puse echando el anaco por aquí y por allá Puse echando el anaco por aquí y por allá Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que en esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más Aprovecha que en esta no hay otra Puse echando el anaco por aquí y por allá Puse echando el anaco por aquí y por allá Puse echando el anaco por aquí y por allá Puse echando el anaco por aquí y por allá